Hoy os voy a enseñar mi rediseño del Modern Art, que se llama Talent Manager. En el Modern Art somos subastadores de arte y queremos tener las mejores obras de arte en nuestro museo. Y en el Talent Manager lo que se llama es una especie de tiburones de los negocios discográficos. Y entonces lo que tenemos que conseguir serán los mejores grupos para nuestra discográfica que se basará en el tipo de música que hacen. Estará dividida en grunts, pop, rock y friki. Bueno, además haciéndole unos pequeños cambios se puede convertir en el Panic on Wall Street. Espero que os guste. También podéis ver otros rediseños en la lista de reproducción de rediseños y si no también os los dejaré por aquí. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de 400.000 dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario o nada. Hablo de 50, de 100 millones de dólares. Hablo de 50, de 500 millones de dólares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.